El Club Marítimo ha acogido el Foro de Empleo Creativando Sin Límites, organizado por los jóvenes desempleados que forman parte de Lanzatemelilla. Se trata de una iniciativa de búsqueda de empleo respaldada por la Consejería de Presidencia. No solo buscan trabajo, sino que quieren ofrecer talento, el talento que ellos pueden ofrecer cada uno en sus diferentes actividades profesionales. Y yo creo que este foro es una idea, es una plataforma magnífica para que ellos puedan ofrecer su talento a las diferentes entidades y empresas privadas que conforman nuestra ciudad. Uno de los integrantes del proyecto ha resaltado las ventajas de la búsqueda de empleo en conjunto. Estamos hablando de qué tiene que ver un politólogo con un arquitecto, ¿verdad? Y la sinergia que se puede producir. Pues resulta que cuando te pones a trabajar, el diseño, la comunicación, todo esto, se producen sinergias que de manera romana se producirían. El programa finalizará el próximo mes de diciembre, aunque desde la Consejería de Presidencia ya han adelantado que apostarán por una nueva edición de la lanzadera de empleo.